Hoy te busqué En la rima que duerme Con todas las palabras Si algo callé Es porque entendí todo Menos la distancia Desordené Átomos tuyos Para hacerte Aparecer Un día más Un día más Arriba el sol Abajo el reflejo ¿Cómo estás ya mi alma? Ya estás aquí Y el paso que dimos Es causa y es efecto Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Adorable puente Se ha creado Entre los dos Cruza el amor Yo cruzaré los dedos Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir ¡Gracias! 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 Adorable puente ¡Gracias! Cruz al amor Cruz al amor Como un puente Usa el amor Usa el amor Como un puente Cruza el amor, cruza el amor como un puente Cruza el amor, cruza el amor como un puente Cruza el amor, cruza el amor como un puente Cruza el amor, cruza el amor Cruza el amor, cruza el amor Cruza el amor, cruza el amor Cruza el amor Cruza el amor Cruza el amor Cruza el amor